1, 2, 1, en 3, 2, 1 y las m olden que eran una canola gigante es más le molestaba. tanto que se lo cortaba A la vez se lo limaba se ponía si no hacen Bulli soon son un sonrubi con el zoom que está caliente en pleno del verano se comen la mooby no con movymaker no he visto que no lo he visto invicto en el distrito las métricas para nosotros son como las madres para ustedes nuestro recurso favorito ¿Qué es? Pelicro de estilo de estilo No quería que gritase, quería traer más barras de las que dije de bares Yo de bares, nacía malabares con el freestyle Entrando, estoy creando mientras voy golpeando cristas Estoy sacando como artistas, escapistas Esto escapista, escapista, escapista Siquilista, extrañamente, solo vuelve para dañar la mente De que se creía colista, es más, se mentaliza Y si me ven, le avisan que por ahí con el sano le va a avisar Que a ustedes le falta chispa Y pa' paralizar su cuerpo solo haciendo hip hop Estoy creando un mambo y volviendo su cuerpo haciendo un Big Bang Y también The Big Bang Theory, pero la teoría ya no es la misma Lo paso por los huevos, la verdad que no te tengo miedo Yo soy un ocupa y vine a ocupar tu ego ¿Vos decís que tapas el miedo? Mejor abraza la virtud de poder tenerlo, ¿eh? Es bueno sentir miedo, pero es malo cuando refugias el ego No hables de mi madre porque es al pedo Y si habla de ella, te pateo y te prendo fuego Así de corte y de fácil Lo más duro se me hace frágil Él siempre tropieza con la escase Son ángeles perdiendo prácticas Y perdieron, y no se fueron perfecto Yo me cansé de ustedes y de su poco dialecto Me parece que no están en lo correcto Yo abrazo el riesgo, así mantengo mi cuerpo Y así siempre, aunque no lo digan porque vos no sos un ser ejemplar En serio, me hablaste de las madres a la hora de contar Hubiera sonado bien si la decía alguien con cariño familiar Pero no la dijiste Así que no sonó mal y fue una motáfora Ahora lo derrito O abrazas el miedo y le tapas los ojos Raptor no está en mi equipo Y obviamente que no está en su equipo Por el simple hecho que el prototipo quiere expresarse Por favor, ustedes tres contra nosotros Ustedes es la teoría de los celos Manos quieren, pero no cuesta dañarme ¿Ves? Es la mierda que yo digo que alcanzable Es algo que estaba diciendo divisible Algo increíble Como cortar con sable El recurso de la madre para mí es algo intocable Rato, ¿ves? Que ni a palo voy a decir la cosa Pero bueno, no son raperos Hablaste de la madre La cosa es que te gritaron, compañero Si no seamos, nosotros perdíamos primero Tiempo Un aplauso Va la vuelta Hidratación para el beat Listo Empieza Rusty Ruli Y Kobe Un agite Vamos en agite, guacho En 3, 2, 1 Yo no tengo miedo Rap on the ground con lo que suelo Y duele más cuando te pego Hubieras hablado de mi padre Él me chupó huevo Pero hablaste de mamá Y por ella bajo el cielo Y se lo regalo al ángel Perdido en el bienestar de su cáncer Y la verdad está demente Con solo vivir ya es suficiente Y eso está bien Pero no hables sano Después de todo no vas a acotar Habla Alardeada de que mejor vas a pasar Pero si ganaste mañana Porque yo te voy a carriar Abrazo a mis viejas como le hecha a las escritas Por favor a ese egoísta no se lo permitan Si dicen una persona a ellos se la quitan Ahí tienen el recurso que necesitan ¿Vieron? Los que se quejan son ustedes Y después no tratan a nosotros de jeder Al final Que mierda es lo que prefieren Si se enoja de lo que ustedes quieren Manga de bobos Cambien un toque su actitud Empiecen a valorar un toque más su crew Ustedes alaban a su team Ustedes se están olvidando de su crew Ahí lo tienen el Ruthie Baby Blue Baby Blue Por favor no sea tan jeder Porque viene el Looney Ruthie Contra el joven nunca puede Muy bien cuando sean viejos Y conozcan pendejos O egoísta como ustedes Muy bien Van a culparle La victoria no es de jeder Pero puedo asegurar Que soy perseverante Que soy hiriente Ey Ojo Que yo no tengo miedo Si en este juego Solo dicen que tener miedo Es de valiente Ey Muy bien Y es por eso que no se expresaron Por el simple hecho Que acá ignoraron Van a apretarlo Por favor voy a apretarlo Ustedes nunca ganan Causaron miedo Pa' no votarlo Lito Argumento callado Entonces Asunto sellado Ustedes hablan Tanto del miedo Yo no me Como el ego Tengo miedo De creerme demasiado Ey Por eso no vivo asustado Es más Pasado En un pasaje Hasta el pasado Está re poco argumentado Así que en un segundo Un poco más elevado Y va ¿Qué? Encapsulado Ahogado Baby Blue Azul En un Útero Sechado Hasta nunca Hay abortado Hey Luli Vení ¿Querías ocupar su ego? Mejor mudate el mío Que ahí entra tu equipo entero Yo no tengo cariño familiar Claro como si Ruti estuviese Cuando mi vieja me dice Te quiero Pero Hablaron tanto de ese recurso Que me dieron la razón Como si fuesen Anunakis Porque él me prende fuego Y yo sería un cromañón Y ni me lo digas No voy a hablar de tu viejo Porque Es el marido de tu vieja Y quieren estar toda la vida Pero si vos hablaste de mi novia Que será madre algún día León el ruge El ruge Como papel se los fan Esos vos y sabe Lo que son los celos del fan Está cansado de nosotros No escuchaste san No te cansas de nosotros Puto de lo bien que nos va Así que man Vuelvete al anterior papá Pero sabes que sos abueso Huesos no son certeros Es más Bueno entero pero preso Entero te lo ofrezco Como mero de la dona Solo saco un mero peso Soy flaco pero peso Tu bacha me dijo Okis, vos okis Cero besos Por cero besos Hacenlo lejos Si no vos dieron Regreso ¡Cierto! ¡Vamos todos juntos! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa!